Son varios puntos que tenemos que tratar. Un ejemplo, los nuevos centros, dar la bienvenida a los nuevos centros que se han incorporado a la federación, que no estaban dentro de la federación como socios. Y yo creo que eso es importante porque cada vez se están agregando más centros y es muy importante porque acabo de decir justamente eso, que sin los centros jubilados la federación no existiría. Entonces, es muy importante que los centros jubilados tomen conciencia de que la federación trabaja para todos los centros en forma igual. O sea, trata de la federación, es uno de los temas que es poder darle solución a los problemas que tienen los centros y que son bastantes. El tema salud es muy importante para el adulto mayor. Un ejemplo, yo doy como ejemplo que hemos solucionado problemas, tema de prótesis para el adulto mayor, el tema remedio, el tema de los turnos en especialistas. Hay problemas en algunas agencias PAMI de la provincia que no atienden el horario que corresponde, que sería de lunes a viernes, atienden una o dos veces a la semana. Acabo de decirlo recién lo que corresponde a la agencia de Corral de Busto, que nuclea un montón de localidades y tiene casi 7.000 asociados jubilados. Entonces, yo creo que eso es un despropósito de no atender porque el adulto mayor viaja de otro lugar a hacerse atender y se encuentra con que está cerrado. Por eso la federación ya habló a Córdoba, presentó una nota firmada por mí como presidente y ya está en Buenos Aires, acabo de llamar por teléfono. Van a llamar a Buenos Aires de Córdoba para ver qué respuestas tenemos, pero sí, la nota está en el área que corresponde para darle solución a este problema. El jubilado necesita apoyo de tener una federación y quiero recalcar que la única federación de la provincia de Córdoba es la nuestra, en la que es del Departamento Unión y Marcos Juárez. Yo creo que la federación tiene deuda, sí, todos tenemos deuda con los adultos mayores. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el adulto mayor no es tratado como corresponde y muchos creen que ser adulto mayor, que ser jubilado, ya es una persona que no sirve y no es así. Yo creo que el jubilado es una persona más y que tiene ganas de seguir trabajando y si no, no tendríamos este tipo de reuniones y no existiría la federación. Nosotros somos todos adultos mayores y tenemos ganas de seguir trabajando porque yo siempre digo que el derecho, si nosotros no defendemos nuestros derechos, nadie nos va a defender. Entonces la federación, esa es la función que cumple. Bien, bueno, ¿y cómo creen que con este cambio de gobierno va a seguir funcionando los centros de jubilados? ¿Qué creen que va a cambiar? ¿Cómo se imaginan que va a ser el panorama? Bueno, mira, esa es una pregunta medio incierta, ¿no es cierto? Porque siempre cada vez que hay un cambio de gobierno hay modificaciones. Yo creo que más allá de que haya un cambio de gobierno, PAMI va a seguir existiendo, ANSES va a seguir insistiendo y yo creo que es importante el nuevo gobierno que tome conciencia de que el adulto mayor, porque haya un cambio de gobierno, no va a seguir necesitando cosas. Entonces nosotros vamos a trabajar y vamos a luchar para que esos derechos que nos corresponden, nos sean dados como corresponde.